Hola les voy a compartir una receta de una ensalada que encontré que me gustó mucho y es una variación a la ensalada de camarón estilo Sinaloa hay muchísimas recetas así que están yo creo que no es la original pero es la que me gustó para hacerla a mi modo este como les digo tienen muchas variantes unos usan repollo otros usan lechuga otros no usan lechuga ni repollo usan cualquier tipo de vegetales lo que casi en todas mire que si llevaban papa y zanahoria este o la mayoría casi todos llevaban zanahoria cambiaban papa por brócoli o coliflor o le ponían ejotes chicharos lo que querían pero llevaban a verdura camarón obviamente porque es ensalada de camarón y unas cosas que les voy a mostrar ahorita para hacer el como el aderezo que lleva yo como les digo voy a usar repollo papa y zanahoria las voy a cortar porque están ahorita de las chiquitas nada más los voy a cortar en cubitos y la papa también cubos chiquitos y los voy a coser el repollo va a ir crudo esto es para las verduras para para lo que es el aderezo vamos vamos a usar mayonesa ellas estaban usando crema como un poco más espesa no era agria pero no era tan líquida como esa pero a mí me gusta mucho el sabor de estas es la que voy a usar mayonesa crema jalapeños en vinagre un poquito del vinagre también yo le voy a poner este es opcional unos ajos crudos picaditos sal y pimienta lo que con lo que lo vamos a sazonar es para el aderezo y los camarones los voy a poner a coser con este sazonador me gusta mucho tiene muchas especies y los voy a poner a hervir con un poquito de este sazonador y va a ser todo voy a preparar y coser todo lo que les digo en cubitos y cosas las verduras y regreso ya que estén listas está bien rica les iba a decir el repollo este lo pueden cortar de la manera que ustedes quieran yo lo quiero así delgadito porque me gusta más la textura al morderlo pero pueden cortar en cuadritos lo pueden comprar cortar en tiras gruesas lo pueden rayar o como les digo pueden ponerle lechuga si gustan prefiero usar el repollo porque como es más duro al ponerle todo la lechuga casi siempre tiende a soltar este agua y hacerse muy aguadita y cosas así y el repollo aguanta más por eso prefiero usar el repollo pero a mí me gusta usarlo así delgadito como ustedes lo prefieran cortar no les quería pasar el tipez ok para el aderezo les decía que yo le voy a poner los ajos los dientes de ajos pero esto es opcional si les gusta el el ajo crudo a mí me encanta este se lo pueden poner si no no es necesario no poner ajo le voy a poner crema le voy a poner mayonesa no les doy cantidades porque pues depende de la cantidad que vayan a hacer ustedes de ensalada pónganselo al gusto depende que tan picoso les guste que tan liquidito crean o quieran el de aderezo le quería poner que también es opcional un poquito de nor suiza aquí pero se me acabó así que le pueden poner a este el nor suiza si quieren o no el jalapeño como les digo también es al gusto depende como quieren que pique que vaya un poquito de vinagre también para que lo haga liquidito más ligero creo que con eso un poquito más de vinagre pimienta y un poquito de sal ay qué rico huele esto lo voy a licuar y así me quedó el repollo miren así me gusta de finito para que parezca como la ensalada de repollo esa que venden con el pollo valga la rebusnancia así quiero que esté ligerito bueno voy a hacer esto y ya se están terminando de coser las verduras y el camarón y abuelo tengo la las papas primero puse a coser la papa como unos 4 minutitos sin la zanahoria ya que se medio cosió la papa entonces le agregué a la zanahoria si las cosí juntas pero tienen diferente tiempo de cocción ya que están cocidas no están recocidas todavía están un poquito firmes pero están cocidas le vamos a dejar que se enfríen igual el camarón ya que esté cocido lo vamos a poner a enfriar antes de revolverlo todo ahora el camarón ya está cocida pueden usar el tamaño que ustedes gusten se van a usar del chiquitito no sé cómo se llama tiene su nombre verdad no necesitan cortarlo este es del mediano pero para el tamaño de los vegetales yo prefiero cortarlo un poquito más para que esté más o menos del mismo tamaño si son de los grandes pues obviamente sí pero todo como les digo es a gusto de ustedes como lo quieran agregar a su ensalada no lo vamos a cortar muy chico nada más como en unas dos o tres pedacitos que esté así para que esté más o menos del tamaño de las piezas de las papas y las zanahorias si estuviera más grueso todo pues si lo dejaba así entero pero y luego como lo acompañó con galletas saladas y las galletas a las que tengo son de las de que son además de dos cuadritos quería de las que son la barrita completa de galletas saladas ay se me antoja mucho pero no las consigo aquí donde vivo bueno voy a picar esto y ya pasamos a terminarlo también fácil y aquí está ya todo listo entonces vamos a empezar por poner el camarón y dependiendo la cantidad de camarón que tengamos pues es la cantidad de los vegetales que vamos a ir poniendo para que esté más o menos balanceado toda la cantidad de lo que pongamos para que no haya más de una cosa que otra a menos que ustedes quieran verdad está más o menos le eche más o menos como sería un cuarto del repollo una tercera parte del repollo un repollo mediano así que rinda mucho la ensaladita esta le puse dos papas grandes y una mediana no más bien dos medianas y una chica le puse como taza y media más o menos de zanahoria y creo que era dos libras de camarón mediano es la cantidad que estoy haciendo mezclamos bien ay se mira tan bonita se me antoja tanto desde que la mire ves como se mira más o menos nivelado todo cuando agarres vas a agarrar de todo no nada más repollo o no nada más papa entonces aquí le ponemos el aderezo que huele riquísimo y también para los que están con su su menú de cuaresma esta les ayuda muy bien les sirve mucho llame llame el aderezo también además de que empape todo que no quede muy con mucho líquido pues ay que rico huele voy a poner un poquito más de pimienta nada más por gusto huele riquísimo riquísimo el ajo así en crudo no se siente nada de la textura y tiene un sabor muy si fuertecito pero muy muy rico usualmente le sacamos la vuelta por el sabor fuerte del ajo pero cuando lo mezclas con otras cosas huele y sabe delicioso así crudo bueno pues aquí está déjenme lo sirvo para probar ay que rica para servirla voy a poner en cualquier moldecito que tengan puede que se quede puede que se caiga vamos a ver que tal traigo la boca chava por como huele y por lo que tiene mmm 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 está bien rica tiene lo picoso el jalapeño y como cocié el camarón con las especies esas que le digo tiene también el sabor este con un sabor bien rico bien bien rico y se me antoja más también sabes con qué con mi super poderosa con mi super poderosa me la bañé ahí les dejo la lista de ingredientes por si quieren hacerlo disculpen que estoy hablando con comida ya me regañaron en otros vídeos no me importa este para que la hagan está bien simple son ingredientes muy básicos que pueden estar en la casa y como le digo pueden variarle con las verduras que ustedes les gusten pueden ponerle elote pueden ponerle jote pueden ponerle lechuga pueden no ponerle ninguna de lechuga ni repollo lo que ustedes quieran de verduras bien rico bueno espero que estén bien cuídense mucho y pronto les pongo otra receta para que les guste esto si les gusta por favor denle un like si les gusta lo que está en el canal suscríbanse y si me hacen favor de compartir el canal y los vídeos me ayudarían mucho gracias y saluditos que estén bien bye